Estamos en Buenavista Quindío con Julián Toro, Alejandro Salazar y la empresa Quindío Aventurero. En cámaras tenemos un poco de seguridad por todos. 3, 4, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 4, 6. No sea muy fácil. Está bien. ¿Cómo vamos entonces? Vamos a darle seguros. 1, 2, vamos abajo. Ya está Lucie Voy la cámara con una manajilla derecha ¡Bacal! ¡Me salen de la cámara, Julián! ¡Sí! ¡Muy bien, Julián! ¡Muy bien, Julián! ¡Muy bien, Julián! ¡¿Cómo vamos?! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Woo! Tranquilo 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 ¡Suscríbete! ¿Qué tal, chévere? Bien, bien. ¡Está con la patadita, Julián! ¿Está variando un poquito alto? ¿Aquí tú, sí? ¿Qué tal, Julián? Chéverez bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!